¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos un día más al canal. Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella y en este vídeo te mostraré cuáles son los trucos de maquillaje que te harán lucir como toda una profesional. Recordemos que la magia del maquillaje no solamente reside en utilizar productos costosos, sino en las herramientas que utilices y la manera en cómo lo aplicas. Así que si quieres aprender todo con respecto al maquillaje, las nuevas técnicas, consejos y trucos, entonces te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ningún vídeo. Pero por ahora, comencemos. Mis bellas, no sé si lo sabían, pero dependiendo de las estaciones, el color de nuestra piel varía. Por ejemplo, en verano nos vemos más morenitas o bronceadas, así que quizás nuestra base de maquillaje que normalmente utilizamos ya no nos quede con el mismo tono. Para ahorrar un poco de dinero y no comprar otra base de maquillaje, sino que utilices con la que tú te sientes satisfecha, lo que puedes hacer es utilizar el corrector, aplicarlo en tu muñeca, luego aplicar un poco de base de maquillaje y lo puedes mezclar tanto con tu dedo como con una brochita. Y luego con el contorno vas a dar movimientos circulares hasta lograr el tono deseado. Y aquí perfectamente podemos ver el antes y el después. Y ahora lo que queda es aplicarlo con tu brochita en el rostro y difuminarlo. Este truco de maquillaje también lo puedes hacer para el invierno, cuando tu piel es mucho más clara. Vuelves otra vez con tu base de maquillaje, aplicas tu corrector y lo mezclas entre sí. Y ya estaría listo para tu color de piel y que se vea mucho más prolijo. Ahora voy con el siguiente truco que es uno de mis favoritos para el verano y es darle ese glow al rostro, que no quede tan mate. Si tienes una base que es muy mate y quieres darle ese resplandor, lo que vas a hacer es volver a seleccionar tu base de maquillaje. Lo colocas en tu muñeca y voy a utilizar estas gotitas que son un iluminador líquido de la marca de L'Oreal. La voy a aplicar encima de mi base y con una brochita la voy a unir. Ya que esto está bien difuminado, lo vas a aplicar en tu rostro y lo vas a ir difuminando. Chicas, y aquí pueden ver perfectamente la diferencia del lado donde nos aplicamos la base con brillos y del lado donde no tenemos absolutamente nada, solamente la base de maquillaje. Este lado se ve el rostro mucho más juvenil por el brillo que le agregamos. Otro de los trucos de maquillaje profesional que se están utilizando muchísimo son las cejas al natural. En realidad son cejas que están maquilladas pero que hacen pelito por pelito y pareciera que sus cejas son así de perfectas. Voy a hacer la demostración de este lado y lo primero que necesitan es peinar sus pelitos hacia arriba. Luego de eso vamos a necesitar una brochita bien planita. Una pomada de su preferencia la van a aplicar en la muñeca y van a tratar de poner su brocha lo más fina posible. Luego de eso van a empezar a trazar pelitos. Al comienzo de sus cejas siempre va a ser hacia arriba. Luego lo van a empezar a hacer diagonal y así van a ir rellenando sus cejas hasta el final. Ya que trazaron toda la parte inferior van a peinar sus pelitos hacia abajo y los van a empezar a entrecruzar. Luego vuelven otra vez con su brochita y van a peinar suavemente. Luego seleccionan un corrector claro y lo van a trazar por la parte inferior para limpiar sus cejas y terminarles de dar un marco. Y por último pasan a difuminar. Y estas son las cejas que normalmente estamos acostumbrados a ver en redes sociales que son unas cejas perfectas. Y aquí sería cuestión de gusto de cada una de ustedes. Otro truco para saber si tus cejas te quedaron perfectas es fruncir las cejas. Porque al fruncirla hacemos una línea recta hasta el arco y podemos ver si nos hace falta rellenar o no. Recordemos que las técnicas y los trucos como les mencioné varían según la estación. Pero ahorita se está utilizando muchísimo uno de estos lápices de color. Aplicarlo en toda la línea superior de tus pestañas. Luego que ya haces ese paso vuelves con tu dedito y terminas de difuminarlo. Este look en realidad se ve súper lindo y es muy fácil de realizarlo. Aparte que te estás asegurando de que esa sombra no se va a mover para nada ya que estamos utilizando un delineador en lápiz. También se está utilizando mucho los colores con un poco de destello en el ojo. Así que lo voy a estar aplicando para que ustedes vean lo lindo que se ve. Otro de los truquitos que puedes realizar si necesitas aplicar un delineado pero encima de la sombra no corre muy bien o no pigmenta. Entonces selecciona uno de estos cotones, aplícale tu desmaquillador y vas a simular la línea de tu delineado. Ya de esa forma tendrás toda esta área limpia y se va a adherir mucho mejor a la piel. Otro de los truquitos es sellar tu base de maquillaje con un polvo traslúcido a toquecitos porque de esta forma no eliminarás los brillos que hemos aplicado al comienzo con nuestra base. Chicas, para el verano o tanto para el diario ya no se están utilizando tanto los contornos sino uno de estos bronzer, aplicarlo justamente en esta área para hacer el aspecto de que nuestro rostro está más quemadito y así darle forma. Pero si tú eres partidaria de los contornos en crema porque te favorecen o te sientes mucho más cómoda, te recomiendo que lo hagas de esta forma aplicando tu contorno en la esponjita, das unos pequeños toquecitos para quitar el exceso y puedes empezar a broncear de este modo tu rostro, pero se va a ver mucho más definido de un lado que del otro. Así que aquí tienen de los dos diferentes gustos y opciones. Por último chicas y no menos importante, para tener unos labios mucho más voluminoso no se olviden de sonreír porque al sonreír levantamos todas las orillitas de nuestros labios y va a ser la ilusión de que son más amplios. Ahora en el centro vamos a aplicar una sombrita mate y finalizamos aplicando un brillito. Y así se verían nuestros labios súper sexys. Chicas y un último dato es que para aplicar su labial perfectamente y que no se manchen en las comisuras es agarrar su mismo cotón, ponérselo aquí y se delinean. Y listo. Así que bueno chicas, este ha sido el video de hoy. Si quieres seguir aprendiendo técnicas y trucos de maquillaje no olvides de suscribirte a este canal, activar las notificaciones, darle me gusta y te espero en un próximo video. Te recuerdo que también estoy subiendo contenido exclusivo por mi página de Instagram y Facebook. Todos los martes, viernes y sábado en este canal se sube video a las 4 pm, así que estás pendiente. Les envío un besote grandote y chau chau.